Hola, ¿qué tal? Soy Rafa, técnico de Europa 3G. Hoy os voy a explicar que la limpieza es una de la parte más importante para que tu móvil siempre esté al 100%. Por ejemplo, cuando cogemos y hablamos con alguien y el auricular, la zona de aquí arriba, se escucha muy floja, no escuchamos a la otra persona, simplemente hay que limpiarlo. Si vienes a las tiendas de Europa 3G, te lo limpiaremos, te lo repasaremos y no hay que cambiar normalmente la pieza. Si se nota un poco metálico, ruidos extraños, entonces a lo mejor sí que se ha estropeado el auricular, que normalmente suele pasar cuando se ha mojado o ha tenido un golpe muy fuerte, entonces sí. Y otra de las cosas que se puede limpiar en este caso es el conector de carga. Si por ejemplo, a la hora de cargar no acaba de conectar bien, no entra, eso es porque está sucio, porque hay alguno de los pines un poco roto, pues también te lo podemos limpiar o cambiar y así os irá otra vez perfectamente la carga en vuestro teléfono. Tanto iPhone, Samsung como Xiaomi y todas las marcas se puede limpiar o sustituir. En la página europa3g.com podrás ver todos los precios de nuestras reparaciones y servicios. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!